No entiendo nada Ya, porque tiene agua Si, no, se ha caído todo ¿Qué son esto? No entiendo nada No puedo ser eso Ok, hay que captar L Ok, podemos crear un team Ya sabes Ah, ok Eh, podemos crear el tipo de De Cueva De cueva que queremos Podemos hacerlo heaven style Que es autofobia Que es difícil Que es básicamente Un cubo con un arbolito Ok, eso que no, se Oblas Ok, no sé qué significa Bueno, un poco heaven style Un poco normal No, a mi me te pido Qué buena Poco vos, no No Da mihon tede como Te invito a mi tiempo Empire Esa es minn No lo se Apretar L, no te, nada ahi Ah no, creí Team Sentaz No, pero apretar L, no te parece? A ver Ah, no Invitación decís? Ah, invité, ok Que invité Aceptaste la invitación? Ahí está Hola, bienvenido a mi Team, chamo patata Mi amuda, ya está Acá está tu moduna, ya puedes comenzar Ya está, brujo Chica Chica, es que uno lo va a hacer y estamos 20 horas así A todo eso no voy a poder ver tus estilos Ah, pues es que sea todo Para evitar problemas También Los hábitos agotados En la miento Entonces, una Pregunta Los apples Osea, te dan más apples si lo pegas las hojas? Eh, creo que no, no está comprobado Claro, por cierto Hay gente que dice que sí, pero son gente que está equivocando Jajajaja 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 ¿Puedo parar con esto o voy a tener que seguir? No sé qué hacer, tengo que ser libro de misiones ¿Puedo parar? Oh, creo que es un libro de misiones, ¿dónde? ¿Puedo parar? Jajajaja Avisame Ah ¿Es peor? No sé qué hacer No sé cómo se progresa esto Ah, Tom Tost Garden Mode, no No sé no sé de qué es igualmente Apoyetiós, o sea Apoyetiós Sí, no es un... Apretar ahí. Ahí ya es... Quest. Y ponemos la soya en un gatito. Information, checkmark... Ahí, si vas con la flecha para la izquierda... Ok, adelante, adelante, sí, sí. Welcome. Bien. Get y started. Me cago en... Me tiene un carajo. Ah. Ok. Joder. Ok. Eh... Yo me voy a quedar con la cama amarilla. Ok, ahí está. Ok. 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 Te tengo que invitar a todos mis teams. Una, por favor. ¿Qué va a ser? Te tengo que invitar a todos mis teams. ¿Cómo es esto? FTB, ok. FTB, ok. Teams. Y... Eh... Party. Y así. Invite. 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 Se... 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 Como que está mal. Es... T... Ed... Se... 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 Eh... No... No. Está bien. Ah... Ok. Parting bytes. Eso no lo pusiste bien. Y... Ahí te glite. Creo que son para mod... Diferentes tipos de mod que necesitan este... Déjame ser un optim. Aparais con enter para echarte aca ok Ok, vos ya estas en este team, supongo que es lo que hicimos antes y... Cada vez tengo la cosa de madera por que me lo conto Y en team project, team project E, imitar sentas Creo que esto es para lo del mod S Que cosa? Ahi esta, hay un mod que creo que es MC en la tiendita esta Si Que me parece para eso, para que compartamos dinero Ok Ok bueno, cosí madera, perfecto ya cosí madera Entonces tenemos nifty stuff, que es esto Es esto Ah no, lo puedo romper, perfecto No, espera No, espera Aunque yo sé que hace esto No, espera No, espera No, espera No, espera No, espera Perfecto No, espera 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 Pero, ¿qué es esto? Ah, qué boludo, ¿eh? ¿Cuánto tiene que volver a hacer así? Es para la posibilidad de esto Y ahorita y todo esto Sobre todo piedra, para hacerlo solamente de piedra Te voy a ponerlo hecho antes esto Ah, pedí cuerdas para... Para minar todo de una Eh, no sé ¿No cuesta eso? Te hablaban de algo Ok, y bueno Va el martillo, no sé si está... Entonces, si el martillo está el otro Si, había un... Mirá, es feo, es feo... A ver... ¿Dónde vos te está? No lo estoy encontrando... Pequeno problema... FTV última, hicieron... 8 12 12 13 18 18 19 Ah, esa es para... o para convertirlo en higuito. Ah, todo esto es la cama. Voy volvamos a pasar acá, yo lo pongo de mirar, este es mi zona. No, mejor no, acá no. Lo pongo de mirar, pero se genera tu spam por si acaso. Creo que esa debería instalar. Mirá. Hasta tengo una mascota en mi cama. Tampoco sé. Lo contaste es lo de romper esto. ¿Qué usan? Para romper todo. No, no, no. ¿Qué hiciste? Pique. No, ok, lo contaste. O sea, sí. Ok. ¿Qué botones? ¿O no tienes que cambiar? Espera, a ver, te confirmo bien. No, no, no. No, no. No, no. No sale. No sale. Con control. Ok, bueno. Ok. Control es mejor entonces, porque te marqué todo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No sé cómo sacarme eso. No sé cómo sacarme eso. Ah, eso lo hice. No, no. Ok, ya hice lo mismo. No sé cómo sacarme eso. 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 No sé cuál es el forma de ... ... ... ... ... ... El Skype Tunnel, voy a hacer un túnel para arriba. ¿Qué? Las opciones que tiene. Lo que hay que hacer es cómo mirar un poquito, cómo mirar para adelante. Adiós Pico. ¿Estamos tinte rojo? Creo que no. Yo con Control, por lo menos. Después de Shift al mismo tiempo, me deja como cambiar el tipo que... ¿Y pero cuál es el que no rompe todo? Por ejemplo, uno dice Small Tunnel. Sí, pero es 3x3. Después Small Square, 3x3. Después Large Tunnel, 3x3. Después Mining Tunnel. Escape Tunnel, Shapeless. O sea, tengo varios tipos. No sé bien cómo es para romper cosas. ¿Cuál te sirve? No sé, pero... Está bien. Sí, sí. Nos cuesta. ¿Todo esto de las compresas se clavan doble o solo uno? Doble, doble. No sé. Ok. ¿De madera vos estás instalando algo? A ver si lo martillo. ¿Eh? Para abajo. El martillo transformado era Cobester en Graves. Ok. Hacemos esto entonces. Hacemos el Next. Creo que ahora me da pena. Ah, tenemos la Building One también. Ok. Ah, mierda. Agenda. Tiene que estarte. En... Tiene que estarte en breathing. Vale, está acá la comida, me estoy viendo el setazo. ¿Qué pasa? El tema de la comida. Tenemos dos comidas, nos dió en varias comidas especiales. Ok. ¿Eso es el deseo de polvo o vos? Hice polvito, pero no estoy haciendo mucho. Estoy viendo cosas. Vamos. Y ya está. ¿Tenemos tijera? ¿Algún tipo de tijera? ¿Cómo vamos a usar? Todavía no. No, tijera de madera, perfecto. Para. Ahí está. Yo empecé a expandir un poco acá la cosa. Esto va a ser doloroso. Podemos hacer tijeras de madera. Lo digo porque vamos a necesitar hojas. Lo digo porque vamos a necesitar hojas para el composto, para conseguir. Para, vamos a usar. Como sea, madera. Lo digo. Lo digo. Lo digo. Lo digo. Lo digo. Papá, que te pedían tanto. Papá, ¿qué cosa? Va a ser bombil. Hicieras uno de bombil. Papá, que te pedían tanto. Papá, que te pedían tanto. Papá. 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 Esa no te sirva a vos Ok Supuestamente sale esto acá, no? Ahí esta, estamos usando una Tampoco se usa, no se! Tampoco se porque queremos usar Bueno, empezamos con un problema enorme Una? Que? Nos quedamos sin espacio de cofres Ya empezamos con eso Así que voy a mover todo lo de Clates Hay que hacer una historia Ya empezamos Si! Una cosa Empezar por lo menos a hacer una zona de cofres Una zona esta que estas abriendo Ah! Bueno O que quieras hacer vos? Iba a preguntar algo que me perdí para donde estaba Puta madre Porque vi la panacea Mi sueño de chorraría O sea? Se llama Se llama Mechanic Mechanical Veering O sea? 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 ¿Algo para sistear el icono o algo así? Sí Sí, pero tenemos el acceso Ah, no sé No, no, ok, no se puede hacer porque falta dependencias Ok, ok O sea, hay algo más que tenemos que hacer primero antes de llegar a ese lado Ah, ok, porque no es una línea ahí, ok, ok, ok Ah, necesito el lobby, perfecto, como estoy necesito Ok, ok, no, nada, nada, me estaba adelantando Porque pensaba que iba por la línea, pero no Hay después también otra línea que tengo que completar antes de llegar ahí Yo no sé por qué estoy agarrando recompensas si me están echando el inventario de basura Yo en la vida No, debí dejar de agarrar recompensas Ah, vos viste ese Mechanical Berlin Sí, creo que era ese Ok ¿Y te pusiste muy feliz? Es muy malo eso ¿Sabes cuál es el problema alguna? Sí, no No Tienes que hacer, tienes que conseguir Mechanical Berlin Dos Portable Storage Interface Chute Tres Mechanical Harvesters Super Blue Un barril Y un... ¿Y vos me vas a ayudar? Un Portable ¡Nunca! Coño Eh, si podés una... A las hojas, pegarlo con esto Que lo castra con cuatro palitos En una línea inversa Pero eso es para pegar qué cosa? Más... Más apens O sea, aumenta los drops Eso sí aumenta las cosas O sea, no como... El mito de pegarle con la mano Es esto Tip de acaso... Ok, es tipo de madera Entonces me está diciendo Que sigamos... Yo bueno es que tenemos... Mencenas para comer Y esto Esto Yo no sé por qué me sé... Yo sigo agarrando basura Me he hecho... Me he hecho... Me he hecho esa... Me he hecho esa cosa Ok, Sifter Coat Wind Shaft Ah, necesito no hay Necesito no hay Perfecto Ok, bueno... Vamos a hacer... Consigo un Sifter pronto Vale, entonces... Lo hacemos con este bloque Y tengo... Esto... Oh, vamos a hacer un poco rápido ¿Qué va a hacer? Y me falta... Handcrack Ok, como es eso? Handcrack con esto Ok, perfecto Estamos a punto de obtener nuestro primer Sifter 1 Para... Para empezar a... Conseguir otros recursos Si Pasando madres y esas cosas Ok... Eh... Chete, pues... Me he hecho... 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 Espera... Esperamos un dado... Pero ¿Cuál es la diferencia? Ah... Me he hecho el crafteo normal No te dejaba compartir, ¿no? Claro... Si, ¿Ves? Me he hecho el crafteo normal No tenemos que usar si esto Ahí está... Ahí está... Entonces... Ahora... Hago esto... Le pego con esto... Y si hago esto... Eh... Ok... No funciona, sí Ok... 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 No funciona, sí Ok... No funciona, sí Ok... 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 ¿Tú pasó? Yo estaba creciendo algo... Y me parece... No sé qué hiciste... Fue como... Hijo de puta... Hijo de putaゼ Genado... Heche, pará... ¡Esta buenísimo en... El Crater! Está... Está buenísimo el Crater, una! ¿El Crate o el Crate? El Crate, si No, pero en serio, el Crate está buenísimo O sea, lo hicieron súper bien Mira, mira, mira esto, mira, vení acá Ilumina un poco tu zona La verdad, agarré eso y ponen el mouse de ayuda y apretar la W Mantén apretado la W ¿Ves? O sea, esto es un tutorial y te mandaba a los locos Sí, sí, te hacen un video tutorial dentro de Minecraft Te dice exactamente cómo usarlo O sea, en lugar de poner todo un libro y donde no entiendes absolutamente nada te hacen un video tutorial Me vas a decir que no está buenísimo eso Sí, después tendré a revisar bien, pero sí O sea Y la cosa es que te dice un poco cómo usarlo pero después también cómo automatizarlo y hacer algo mejor Porque no es necesario que te hagas todo la cosa fancy con todo lo demás Sí Sí Y ya puedes también ir para atrás a ciertos elementos Sí, está buenísimo eso Entonces, ¿cómo era esto? Ok, ahí está Entonces, ¿si tiro eso ahí? O lo pongo ahí? O lo pongo ahí? Quizás ¿Dale algo? Ah, claro, porque solamente falta la puerta del shifter, ¿no? Claro Sting Mesh, me falta dos shifter Claro Sting Mesh, me falta dos shifter Eh, para Eh, una cosa Eh, ¿cuál es tu mesa de castigo y cuál es mi mesa de castigo y cuál es mi mesa de castigo Chocamos siempre Eh, como quieras La que tengo, la que tengo al lado de coche es mía Ok Pero igual es verdad el pedro de la transforma esta Capaz que convendría haberla dejado de la transforma Pero bueno Va, es más cómodo si tienes que dejar medio casteos medio hechos y plantees la meteorosita en lo que pasa ahí No sé ¿Qué significan las llamas estas? ¿Qué llamas? No sé Lo que está Ah, ahí está Ah, ¿le llamas a los muñequitos, decís? Sí Son muñequitos Son míos ¿Me dio algo al reno? Con ? ¿Lo los! Oye Volváis Con el coche ¿sí? Lo vio Ok, esto lo podes conectar y como estaba en el video, ¿qué vas haciendo? Ya, la cosa es, esto es la... ¿Yo qué era? No sé... ¿Qué querías comer? ¿Porque estás poniendo de hambre? Y ahora estás hablando y yo te la tuer te comiste y digo, ah bueno, este es un montón Grande secreto que desconozco del juego Sí, la cosa es, viste, esto que estoy haciendo yo con la mano Sí Vos viste que para tu mecanismo estás una rueda de agua Sí Eso es para hacer esta cosa de forma automática con agua Que viste que el agua lo mueva para generar energía, ¿no? Sí O sea, yo puedo hacer que en lugar de estar todo el rato haciendo esto Luego lo conecto a una cosa de esta de agua y se mueve solo Sí Y si lo podemos utilizar más, después podemos hacer algo en plan Que vaya cayendo... ¿Cómo se llama esto? Graba Y esto lo va agarrando Y entonces se va convirtiendo solo Y después solamente puedes conectar algún tipo de hopper o algo de mod Para que te salga también automáticamente Hasta la zona de cofres Y después haces un nuevo saúl Guau Guau Pero bueno, viste que lo puedes pensar bastante vanila, ¿no? Esta cosa Pone que sí Y... Estoy... Porque, por ejemplo, en la nerfa de mobs Vos mueves a los bichos con agua y los tiras Y después los ítems los puedes transportar con holintes de agua y cosas así, ¿no? O lo agarran los hoppers, los tiras a un dropper Y eso se mueve Bien, no sé... Uy, me estoy muriendo F Sí, una cosa Sí Esto gasta comido ¿Qué cosa? Usar esto ¿En serio? Sí Ah, tiene sentido Porque estoy haciendo esfuerzo, ¿no? En mover esto Ah... Todo esto, ¿cuánto...? ¿Para cuánto hay el tamaño de los cofres? De... De hacer el cofres? Posiendo que el sistema lo vamos a tener en 5 años Hacer algo suficientemente grande como para poder Guardar suficiente basura para llegar al sistema Ok Porque bueno, se hace un montón de cosas de diferentes mods Encima tenemos como muchas piedritas directas con basura, ¿no? O sea, tenemos eh... Pepitas de hierro y cosas así Pero el copper y todos los sobres Encima de cita, diorita y todo eso tenemos que guardarlo también porque se usa para gastar otras cosas No es simplemente bloque de guardación No es simplemente bloque de guardación Así que en resumen No va a ser lo suficientemente grande Hasta que podamos reemplazar con el sistema No es que hay una animación que hace para... para transformar esta cosa Como que luego la... se va aplastando esto o se va... consumiendo Con el antiguo y pico estoy usando para esta merda Es que en una mía, ni esto O sea, mirá lo que... cuidado con la basura que tira atrás No, la tierra no la puede tirar Justo la tierra no La tierra es un discurso súper importante que no tengo Una mía, esto Todas estas piedritas son pepitas Son nuggets de... De... Que esto ya me está dando... Eh... Ok Sigamos mirando Vamos a testar Ah bueno, espera... Yo estaba haciendo carbón vegetal y ese pedo, no? Yo estaba generando carbón bot Eh... No me está dando carbón esto Va... Me está dando mini carbón Que es... Un dobécimo de carbón Ok Una... Tenemos un poco de comida acá Pero esta es un... Un... Un bol de madera para comer Mira, esta es un bol de madera perfecto Hace aquí derecho a eso Cuidado que tendrá mucha hambre Me gusta que no te tiran los ítems a la nada Esto Es con Con Entra No te tiran los ítems No me está dando No me Unlikero Yo estaba en la... Me considero que no te tiran los ítems Bueno, ahí estabas... Reidas de... Agua esto Igual eh... Pa, esperad... No, no estuve viendo ahora No estoy viendo... Problema Tenemos... Ruedas de Agua No tenemos agua Bueno... Pegís mucho Bien... Muda, te metas allá, puedes romper mil de piedra Bien Eso es muy importante para el server Dios, tengo un problema ¿Qué pasa? ¿Tanto? Te deco esto Ahora voy a tirar Hola Muda Vos, vos, eh, se, o sea, vos podés ir cremar tu perfil de compensa? Eh... Si yo acepto Si O yo lo acepto por los dos Por ejemplo, ¿cuál reclamaste? Fui a Challenges Y reclamé los mil de piedra que rompiste Ah, está bofado si es tu... Si, yo lo puedo reclamar también, si Perfecto ¿Se repite, no? No No Pero ahora... Ustedes da siete millones, te lo pones cinco mil de piedra Nooo, está Mística de Agricultura en misión Ya está ¿Pero eso? Yo encontré mi lugar No, ¿qué dice? No, Joder Aresource, Mística de Agricultura Botania, te lo juro vos No fue grinding, tenemos también el Hostel Network. Vamos a necesitar sacar ese SYNC de ahí, ¿no?, uno. ¿Qué cosa? El SYNC. Sí. Ok. Eso creo que con hierro. Voy así, voy a hacer un pico de hierro yo, sifteando un montón de cosas de esto, porque ya tenemos acceso a conseguir hierro. El problema... ¿Cuesta o en forma masiva? Cuesta. Sifteé un Star de lava y conseguí un lingote y un cuarto. Me acuerdo que tiene un cuarto abajo. Puede ser el... Ok, quizás si guardeo el mesh, este, me da más. Voy a tratar de guardarlo primero. ¿Vos te haces de cita? Sí. ¿Mucho? Sí, tengo. Ah, perfecto. No sirve. Creo que haya suficiente, pero no sirve. ¿Qué? ¿Cómo que podés comer las perdas? Y bueno, no comes, pero... El problema es que te has comido. ¿Cómo ves esto? ¿Te parece que empiece a cansar o es muy poco? Ah, yo creo que sí está bien. Tampoco te voy a pedir que te hagas la zona de cofres de un sorbio, eh. Además con un poco de suerte, después cuando ya no existimos la zona de cofres, lo podemos usar para otra cosa. Ok, voy a hacer un montón de cofres. Ok, esto ya es imposito conseguirlo. A ver si con este sifter va mejor la cosa. ¿Qué caes guardando en cada cosa? ¿Qué pasa? A ver, primero convenía hacer un cofre aparte para todo lo que es Kate. Y después, eh. Estoy viendo que va a haber muchas pepitas y esto. Todo esto, eh. No hay mucho, pero bueno. Este es minicarbon este que puedes usar si querés. Pero no hay muchos. Yo estoy calentando acá, había hecho charcoal, más o menos. Sí, voy a usar el carbón S también, por lo menos un horno. Para que no ocupe espacio. Ok, está dando mejor el ray este del sifter. Sí, está dando mucho mejor. Voy a conseguir un pico hierro en nada. Es más, creo que conseguí diamante. Conseguí un cuarto de diamante. A ver, bastante, un cuarto supongo. Bueno. Conseguí un cuarto de diamante de, a lo mejor, dos extras de la moza esta. Así que sí, algo de eso. No, está. Se me vino a la mente. Eh, ¿te acordás el pack de voz experto? Bah, el pack de voz no, eh. El modo experto. Sí, sí, sí. Es un asco eso, eh. Como hicieron. Con dos, con dos de madera no hagas cuatro palitos, haces dos. Está bien, bro. Si eso te haces feliz. Ok, tengo pico hierro. Y saco esto, listo. Te saqué todo el sink ahí, que te molestaba. Gracias. Bueno, como te decía, eh. Primero una para el crate, después todo para las pepitas estas. ¿Pero cómo? Sí. Para las pepitas estas que estoy creando. Sí, pero eso se iban a hacer los cofres. Entonces, ¿cómo se lo damos? ¿Qué pasa? Para no entender, ¿qué cosa, qué cosa con eso? Es que vistes acá, mira. Mira acá. Sí. Viste que tengo como muchas pepitas y cosas, como un cuarto de diferentes sores y eso. Sí. Me gustaría uno para guardar toda esa basura. ¿Todo junto o por separado? Todo junto, todo junto. Ok. Y bueno, después el bloque este, el de piedra y eso. Y después otro para madera también, sería bien. Por ahora. Y después ya veremos como la pesadilla que va a ser todo ahí, como así. Se supone que una vez que nos expandamos para cada lado y tengamos más cosas va a ser todo más fácil. La manera es medio en vole porque es todo manual, entonces cuesta las cosas. Sí. Sobre todo que esto cuesta mi barra de hambre. O sea, está bueno porque viste, es esto que yo sé manualmente. Sí. Es una de las primeras cosas que pensás, ok, esto voy a automatizarlo. Y lo podés automatizar cuando cocinamos agua. Creo que puedo automatizar esto muy fácil. En plan, en lugar de viste de yo pegarle con esto, el agua va a mover la rueda esta, ¿no? Sí. Lo va a ser si tiene esta por mí. Lo único que tendría que hacer yo manualmente es tirar ahí la lava. Y eso después seguramente se puede automatizar y todo. Por ejemplo, esto de convertir la piedra en... El... Ah, es más, creo que hay un... Debe haber un bloque. Del crate. Que pone bloques. Sí, seguramente. Entonces tenés el coso este que pone bloques, el otro que solamente rompe bloques y lo comete en grava. Después eso lo transportas al sister este. Y te lo transforma automáticamente. Y ahí se lleva una veja 100% automática de esto. Sí. Con la cosa está creciendo el toque esto. Te quejarás. Que tenía que haber hecho... tenía que haberlo dado antes en el coso este. Sí. 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 ¡Suscríbete! 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 Uy es un problema enorme esto No se puede coser a otra forma ¿Querés arreglando mientras los cofres? A ver si tenemos eso listo Ok, para, para, dejadme primero Ok, creo que puedo coser agua así Ok, hielo era para otra cosa Déjame coser agua primero Vale Queda mucho más fácil lo que pensaba y menos mal Hoy no podía hacer que fuese tan difícil Ah, entonces, eh, pebble, eh, bueno, ¿espera, guardador o no? Eh, ¿qué pebble? Todos, tipo de orita, todos No, sí, 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 sí De orita a todo eso necesitamos De piedra quizás no, porque puedo explicar donde quieras Pero lo de orita y todo más, sí, porque eso no podemos coserlo De nada Ok No, pues ya ahí estamos cayendo agua Ok, ¿qué creías que haga? Eh, no, perdón, los cofres, pero... De igual, creo puedo Sí, todos esos pebbles Es más, eh, también las pepillas tenemos Sí, ellos decían un cofre aparte, acá arriba Ah, también aparto, vale, dale Lausink, flint, uranio, esmeralda La uranita, diamante Arriba lo dejo, entonces Todo lo que es ores, sí, va arriba Lo que es, eh, cosa más Pebble, vale, cosa abajo Vale Voy a dar separación Y después los bloques enteros ya a esta parte, ¿no? Sí, cobestone y piedra puse abajo Sí Y ahorita y eso, te dejo también abajo Eh, lo consideramos como piedra o que separa como quiera No sé Yo lo considero como piedra, pero después el problema es que la piedra se hace mucho y no va a hacer espacio para el otro Entonces, no, dejalo en un cofre aparte, vamos a dejar abajo simplemente piedra Dejo al lado, dejamos todos los que es de ahorita, de cita y el otro Eh, y acá también dejo madera Dejamos uno, uno para comida Que tenemos mucha comida Eh, arriba de, acá ¿De acá? Lo que es, si no es warm Eh, ¿qué sería? ¿Madera? Natural, sí No lo dejaría con madera en madera Madera en madera en una parte, pero lo dejaría quizás con hojas y esas cosas Con, eh, sap, ni eso, supongo Ok, o sea, y acá sería Este de acá Es... Natural, dale Bueno, ahí por lo menos empieza a caer un poco Y el tema de los bichos... Yo sigo, parecía una cosa de bichos igual ¿Uno solo para todos? Va a ser un quilombo, parece No, bueno, espera, yo que la manquí, me parece Ah, conseguí dos corazones Ok Ok, porque comí comida diferente Ah, no sé, yo hice cofres normales No sé, convenía capaz de ser un cofre más particular O por ahora no ¿Comes comida diferente? ¿Diferentes tipos? Ah, claro ¿Comes comida que te dice que no comiste todavía? Provisate eso Porque parece que tenemos que comer diferentes tipos de comida Te da corazones extras Eso es para siempre, no sé Y por lo menos no estoy viendo que se haya un costo de efecto Así que parece que sí Ok Eh ¿No estaba en la cosa mobs? ¿O qué lo hiciste? No, después no lo hice ¿Pero conviene? Acá hacemos unos todos juntos Por separado ¿Cómo es que se hace? Yo creo que mejor Por ahora todos juntos Pero mobs, vanilla No mobs Todos Hasta de Eh Como se llama esto Ok O sea, vanilla Y yo Ok, esta de acá arriba Vale Después ya Después ya El hueso De weather Cosas así Que son todos Un poquito mobs Ahí ya Diferente otra cosa Porque ahí sí No sabemos bien Qué va a ser ¿No? ¿Para qué sirve realmente? Sí O si No sirve Cosas no sirve Ahí estoy cociando Eh Gusanos de estos Uno para completar misión Y otro para comer Cosiendo que no han comido Cosas de por comer Ah Acá después vamos a hacer Los ¿Cómo crees? ¿Para qué? No sé Esto Espera ¿Qué es esto? No No le digamos Los cajones Después Ah Es verdad Tenemos eso Pickup Upgrade Filter Preparado ¿Qué es esto? ¿Y eso? ¿Qué pasaste? No hay un montón de mejoras Acá ¿Storage? Sí Tipo Ah Basic Ya mentira ¿Qué te vas a decir? No Que acá hay un O sea Lo que es Wooden Storax Después de ese Magnet Upgrade Fiden Upgrade Avoid Upgrade No sé No sé si es otro mod Este O es el mismo Es otro mod Sí No No ¿Vos decís Wooden Gray Con el abajo? Sí No Es el mismo Es el mismo Estas son para Es el mismo Es siempre No Es nuevo O sea No lo usamos Nunca Ok Ya vean Al lado Está Downer Supongo que Estás más Acostumbrado De hecho Puede ser Eh Un poco Tierra Por crédito Eso No A la derecha Ahí Están los cajones Que supongo que Se quedan más Acostumbrados Que es donde Vos pones un item Y se bloquean Ese item Para dónde Para A la derecha De los Del cofre Este Los Storax Andaban Más a la derecha Ah Pero Sí Pero Hay un Cero Coso Ahí Ok Sí Ok Si Se puede Record Con cuál Nos vamos Igual Bueno Por ahora Una cosa Son diferentes Ok El Barril No es solamente Un item Ojo El barril Sería Más Más Que Más Parecido Un cofre Los cofres De hierro Y eso Ah Ok No se Es interesante Eso Porque Fíjate Que dice Hay fichos Y esas cosas Sí Es melting Un break Y cosas así Y si Fíjate Que abajo Dicen Basics Tear Un break Y esas cosas Sí Me parece Que son más Basics Te se muden Un break Son Bariles Y esas cosas Cofres Y esta Ok Si Yo Puedo Seter Pá Yo Igual Hice Algo Muy básico Pero Vamos A tener Que Mirar Todo Igualmente Ojo Te pedí a Reston Para rastearlo No tocha Reston Te piden Ok Todo muy bien Pero no tengo Reston Que te haces Podemos hacer Reston Pero No tenemos Reston Ahora No es muy difícil Pero Buenas noticias Josie Agua Perfecta Es verdad Podemos hacer Un camp Para Conseguir Cosas Sin gastar Recursos Ok Yo supongo Que Voy a Migrar Esto El Sifter A otra Habitación Para Empezar A usar Las ruedas Y esto Y esto Automático Ok Como es esto Ah Es más pequeño De lo que me imaginaba A ver No se puede Para esta Otra Forma Esto Ok Supongo que Si hago así Ok Ahí está Si hago así Que pasa Adiós a todo Ok Ok Está un poco feo Pero Ha llegado Paz No sé De ese pato Vamos a hacer La última Es fácil Hacer 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 eso es lo que quiero mover tengo el martillo ahí y ahora a ver que tonto soy no, no, no esta funcionando porque dice que no esta funcionando? porque esto me esta girando ok seguramente porque lo conecté mal, a ver ok ahí va y no, si no se conecta y así no se conecta tampoco una cosa que parece que hay que ver es como hacer girar esto bien y a ver, que mas puedo hacer de esto ok ahora esto tiene que estar menos un parido pero tengo que esperar por el costado esto no gira asi no? no, ok no, ok ahora no la energía se puede sacar de un horno de hierro con un upgrade de generador pero no se que tanto es pero no se que tanto es osea si te van a hacer algo osea no si ya despues si valio la pena o no bueno se lo vas a hacer algo pero yo por ejemplo no se como comentar esta basura jajajaja yo me estaba re caeriendo con esto jajajaja porque claro esto va a caer para abajo pero esto es un poco problematico porque no se como dar la vuelta y 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 o sea no te preocupes tanto ahora ya por hierro sobre todo porque ya automatizamos eso entonces es más fácil todo tapado con cove esto y la cosa es que no se podes poner un hop pero hay algo arriba para bajar a esto es verdad es verdad no se si un hopper se mira pero va hopper o algo más osea hopper es muy vanilla no? pero algo más adecuado claro que por ahora no estoy molestando mucho, tiene que ponerlo rojo pero a ver al final esto se va a automatizar bien si si yo acá no se si voy a cobrar se va a automatizar todo quizás hasta conseguir la grava si un jugador de cove esto se puede conseguir a ver por lo poco que viste que usé shortcrate te parece muy complicado la cosa? mas o menos no vi por ejemplo como hiciste esto esto es simplemente poner esta rueda acá que me lo dieron de recompensa y ponerle agua encima con eso ya funciona esta rueda de medio no y después esto tiene sentido osea muy lógica la vía real esto gira, gira esto acá supongo claro lo único que tienes que tomar en cuenta es que los pequeños no hacen girarlo así de esta forma no? si y los grandes parece que no activan las máquinas para activar las máquinas necesitan los pequeños y para cambiar viste la orientación necesitan las grandes eso lo que he entendido lo que he cambiado de orientación no entendes eso o si? no, no se lo he entendido porque si vos quedes de este a ese costado o si necesitas este grande claro, porque fíjate que viste la rueda esta gira en vertical lo puedes hacer o girar en horizontal ah ok y esto necesita tenerlo en horizontal ok ok está en este lado entonces está así o si poner esto acá para cambiar la orientación horizontal y la pequeña para probar esto y ya está y ya la energía hasta se genera solo después se complica un poquito más porque parece que después tenés como cuánta fuerza necesita no con esta vez con esto no puedes activar 50 de estos o sobrecargas a todos eso no sabía o sea fíjate creo que acá las ruedas mía en la rueda está el agua dice kinetic stress capacity pues el agua es sí dice que este escapacitismo lo que pasa es cuánto puede sea fuerza genética que maneja claro por ejemplo mía de mensaje de capón que es esto y se ha molado que eso es más después hay que ver cuánto aguanta cada uno y cuando cuando estamos pero está eso o sea esta máquina no habría por ejemplo 50 de estos shift solamente a lo mejor puede hasta tres o menos no sé ah es más no sé cómo va a ser tu máquina eso se puede tocar parece que tomar con tu máquina uno una urea de estas de agua te vas y te basta y voy a parar estaba por esa reacción ¿de qué me sirve? tipo ¿serva algo que usare caro de las plantitas o no? porque si ya está el coso este ¿qué cosa? o sea las plantitas para que te sirven a la larga ¿porque decís que se ha hecho todo automático con esto? si uno yo creo que son más eficientes a la hora de conseguir materiales en grandes cantidades porque esto si bien genera no es súper rápido y también la generación de esto es limitado no genera todos los ítems esto por lo general también ha generado todo y al final termina siendo mucho mejor que estos ok, vale la pena hacerlo o sea realmente la genera lo que esto 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 cuesta más y suele ser más eh gastar más tiempo de hacer todo esto de las plantitas pero estoy haciendo mucho mejor ok lo estoy viendo acá no sé si está en los niveles de las plantitas semises o no sé ah yo si dice generación 10, 10, 10 si no me parece que no y eso puede ser porque eso es un modo aparte puede ser bueno en términos de paja porque es más rápido me parece a ver se va a generar menos por cada planta claro pero al final la vamos a automatizar de esta forma con las cosas de estas así que supongo que es mejor si y a ver acuérdate que esto tampoco no vamos a necesitar un millón de hierro para hacer una singularidad de hierro para gastar un ítem creativo para terminar el par de mods acá supuestamente no tenemos cosas así no sé cuál es el objetivo de esto cuál es el final para mí para mí mientras mientras genere no sé lo equivalente quizás a una granja de hierro básica me basta si parece que el color funciona mejor que existía esto va ahora sí no me parece que me voy a retirar que eso es tarde dale y y y y